El temblor de 6.4 grados que se sintió en la zona metropolitana de Guadalajara desconcentró a las sirenas y la actividad del campeonato nacional de nado sincronizado continuó como si nada hubiera pasado en el complejo acuático Scotiabank. La actividad se mantuvo con tranquilidad al tiempo que Jalisco sumaba a su equipo a la final para competir en la Olimpiada Nacional y así lograr 26 boletos individuales, combo y equipo en la justa para menores de 23 años que se realizará en mayo para las categorías infantiles y juveniles.